Vamos a escuchar a Yardine y regresamos para seguir platicando de este tema. En tercio final, en últimos pases, en centros, en remates, por lo menos me recuerdo aquí tres situaciones muy claras que normalmente no fallamos. El rival prácticamente no tuvo ninguna situación así de estas peligrosas. Entonces, un partido donde cuando produces, normalmente es un partido que ganaríamos en el tiempo regular, pero así son las copas. Cuando hay eliminatorios simples, únicas, si tú no eres contundente, tú estás probablemente sujeto a ir a los penales. Los penales son competencias, entrenamiento, entrenamos bastante, nos preparamos para este momento. Pero bien, Colorado en este aspecto fue más competente que nosotros y bien, ahí estamos fuera. ¿Por qué coloco a Igor a pegar el último, por ejemplo? Porque Igor es un líder, es un jugador que ya muy experimentado, que por cierto, se falla no es por faltar experiencia y maturidad para asumir la forma de entrenar. Y entrenó muy bien, pero falla, así como yo vi Zico fallar penales, yo vi jugadores importantes fallar penales en momentos decisivos. Hoy cabe Cobia a Igor y a Malagón, pero es así. Bueno, pues aquí está Yardine aceptando que fue un fracaso la eliminación de la América en la Leagues Cup. Sí, también hay que decir que la América dejó de mucho de qué hacer con Colorado. Incluso en otros partidos, lo veníamos diciendo en que la América no estaba jugando bien, pero al final el resultado le salía a Yardine, hacía algunos cambios y le daba, pero en los primeros tiempos le costaba muchísimo a la América. El partido pasado también estuvo a nada de perderlo y después le dio la vuelta a la América. Ahora, el rival es complicadísimo, porque este rival, Colorado Rapids, le ganó a Juárez, le ganó a Toluca. Ah, es que estoy confundiendo el Colorado con el Columbus, ahora que dije que el Colorado eliminó a Rayado, o sea, no, 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 sí, Columbus. No, no, Colorado, creo que fue Juárez. ¿Cómo? Colorado tengo que... No, no, que a quién eliminó. Ah, Colorado eliminó a Juárez, a Toluca. Toluca eliminó... Bueno, Juárez estaba... Bueno, aquí está el meme del Colorado Rapids, que los equipos de la MLS si quieren hacer muchísimo esto en redes sociales, a mí no me gusta la verdad, su humor negro no me gusta. Lo hacían mucho tiempo antes en la Liga MX, yo creo que hace como 10 años, no sé si te acuerdas, los tiburones rojos de los tiburones estos se peleaban mucho y a mí eso me provoca más, creo que a la afición, calentar a la afición y para mí esto está de más, honestamente. No, a mí sí me gusta porque creo que es un juego de redes que al final termina. Tampoco es así como que... Claro, ahí lo vemos, a ver. Es que Colorado en la Leeds Cup solo ha perdido contra Portland el primer partido que tuvo, que perdió 4-0. Y después eliminó a León, eliminó a Juárez, eliminó a Toluca y eliminó a la América. Hoy Colorado, a ver... A ver, yo ve a Colorado y no es una potencia. No, incluso me parece que la América lo pierde en los 90 minutos, ya lo decía yo en relación. Sí. Más allá de los penales que... Mira. Por acaso, léelo, léelo, comunícate. Así las cosas, cuando el Club América no gana un título no hay más adjetivos, la falta de carácter y contundencia fue lo que mostró. La culpa no solo es de Malagón, Lidnovski y Diego Valdés. Jugaron a cajetearla una y otra vez. Le salió un verso sin hacer esfuerzo. ¿Ah? Qué bonito. Cajetearla una y otra vez. Diego Valdés jugaron a cajetearla una y otra vez. ¿Sí jugaron? Al derecho y al revés. O sea, sí, tú crees que sí jugaron. Mira, te doy una cosa. Hablamos de que la América, incluso cuando le ganó 4 por 2 al San Luis, dijimos que estaba lejos de su mejor nivel. Me parece que Diego Valdés, Lidnovski, Brian, lo de Henry, cuando ellos... Hidalgo tampoco. Hidalgo. Cuando ellos no andan, sí se ve directamente afectado el funcionamiento de la América. ¿Por qué? Porque es una columna vertebral, son motorcitos en distintas áreas que aportan el volumen y el estilo de juego de una América que ha sido contundente y vertical y rápido en las transiciones. Ahora la América me parece que se vio superado físicamente, técnicamente. Pero no nada más este partido del sábado, ¿sabes? Ya lo veíamos así. Contra Atlas, tú lo dijiste, pero jugó horrible. Y tácticamente, porque Colorado jugó a la suya. Sí, el América venía jugando feo, eso es una realidad. No ha logrado ese conjunto, sigue estando como muy hecho pelotas, como que no, te digo, tirando jugadores en puestos que no son los de ellos. O sea, Eric Sánchez no inicia. Hay cosas también que no entiendo del cuerpo técnico. Ahora, esta eliminación, este mazazo, este fracaso, como lo llama el propio André Ardine, ¿es o puede estar ligada también a que ya querían regresarse a lo mejor? No debería. Yo lo puse sobre la mesa, dije, a ver, entiendo que la América iba a pelear por el torneo, pero una vez que ya los 17 equipos de la Liga MX... No creo, porque para la América... ¿Están de vuelta? 16, el Mazatlán todavía no estaba. No, bueno, porque jugó antes, entonces estaba eliminado ya. A ver, la América en realidad tiene una exigencia mayor que cualquier equipo de la Liga MX, entonces yo creo que la América no se puede dar el lujo de decir, ah, vamos a regresarnos a la Liga MX. La América tiene plantel para jugar dos torneos al mismo tiempo y lo hemos visto. En esta ocasión regresó la Liga MX, pero iban a esperar a que la América terminara en la Leeds Cup, entonces no hay pretextos, no hay pretextos y sí hay que decir que la América venía jugando mal toda la Leeds Cup, no nada más el partido del sábado. Fíjate que contra San Luis el gol que hace Brian, esa pared con Valdez... San Luis, porque me confundo. ¿Perdón? Me confundo que dice San Luis y pienso que es San Luis Potosí. Missouri, Missouri. San Luis. San Luis. Él vivió en Estados Unidos. Sí, por eso usted tiene su pronunciación perfecta. En Missouri. Yo empecé a ver chispazos ahí de Brian y de Valdez que ahora este sábado no los vi. Entonces como que están dando tumbos todavía, como que les falta juego de conjunto. Te digo, Yardine creo que está tratando de, pues no inventar, pero sí modificar y poner gente en puestos donde no van. El Richard Sánchez estaba perdido. Y también dejó escapar claras de gol, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego Valdez lo veo como en mejor ritmo, pero no lo veo futbolísticamente... Sí, a tope. Brian tampoco lo vi bien. A Henry lo veo muy aislado, muy perdido adelante. Me está diciendo el productor Luis, que está en Tijuana, que te pegue. Que estás diciendo puras mamas. ¿Por qué? ¿Por qué todo está en Tijuana o qué? Pues es que ayer fue el partido donde Tijuana ganó. Que fue donde fiesta. Después vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué nos van ahí nada más a hacer bola? Tú no fuiste. Yo no fui. De ti no hables. Por eso estoy como ardido. Estás ardido. Oigan, nada más para contestar sus comentarios de YouTube, Jair Orizaba dice, habiliten la app para Smart TV. La aplicación de Caliente TV está habilitada para Android, para iPhone y para Smart TVs también. O sea, no nada más es para celulares, Jair. Así que busca en tu Smart TV la aplicación de Caliente TV y la puedes bajar porque sí funciona en Smart TVs. Mira, aquí se la voy a bajar a Perlara en vivo. ¿La vas a bajar? Sí, porque el señor no le sabe a la tecnología y Basurto le va a ayudar. Es que no se ve el brillo del teléfono. La app. ¿Pero por qué me la vas a bajar? La app. Ah. Caliente TV. Esta, papá. Esta, mi rey. ¿Te asoleaste? Fíjate que no me asoleé, pero sí me quemé muchísimo. El sol está muy fuerte. Ahí está. Entonces hubieras venido más. Más escotada. Obtener. No, no, no. Sí, traigo la espalda roja así. No pide ni dormir del dolor de espalda. Necesitas tu contraseña de App Store. ¿Esa cuál es? Esa está pesada, esa contraseña de Apple TV. ¿No están viendo en vivo? Sí, estamos en vivo. Oigan, bueno, para todos los que también lanzaron una encuesta a través de YouTube, para los que nos están viendo a través de la televisión, a través de la aplicación de Caliente TV, váyanse a YouTube. Estamos completamente en vivo. Y está la encuesta de ¿Le pegará a la América su eliminación de la League Cup para el resto de la Liga MX? El sí, dicen 67%, no 33%. Así que, bueno, contestando, la app está disponible para Android, para iOS y también para Smart TV. Alfredo Zaragoza dice, hola. Ah, esto ya es de redacción, así que no vamos a leerlo de Lea. Bueno, continuamos con este tema. ¿Ustedes creen que el ataque del América Fair te decepcionó? No nada más el partido del sábado. Hablo en general de la League Cup. Sí, porque a pesar de que metieron cuatro contra San Luis, realmente los últimos dos goles fueron al final del partido. Y te digo, creo que no hay una conexión entre la media cancha y la delantera. Adelante a Henry lo veo muy aislado. Henry no está participando de... Yo les estaba diciendo, el partido pasado les dije, a mí me preocupa que Henry no sea el que está metiendo los goles. Por eso te digo. Bueno, marcó gol también, el de Taquito lo marcó recientemente. No, estoy de acuerdo. Muy buen gol. Sí, pero lo importante es que no. Es que no hay volumen y no hay llegada y no hay acompañamiento y siento que están como descoordinados. Te digo, tirar a Richard por derecha, luego Hidalgo y Dos Santos. Ya llevas ahí tres contenciones. Tres contenciones que, de alguna manera, no van a aportar mucho más. Por ahí Fidalgo, porque Richard de plano no podía. Por el lado izquierdo, Brian no anduvo. Entonces, ahí se desconecta todo. Es que yo he escuchado que muchos dicen, es que Lichnowski tuvo el gol para avanzar en la tanda de penales. Sí, pues sí lo tuvo. Está bien. ¿Por qué no defendes tanto? Es que me parece que hay que recalcar lo que dejó de hacer América en los 90 minutos. Porque América fue muy superior al equipo de la MLS. Fue muy superior a Colorado. Después, Valdez falla tres frente al Marco, güey. O sea, pero que en cualquier otro momento de su carrera las hubiera quedado las tres. Es que a mí no sé si me preocupa la actitud de Lichnowski. Eso fue lo que yo comenté. Pero es que qué actitud, a ver. La actitud de él. Temprado ya. Exacto. El partido fue deficiente. O sea, como, no sé si me preocupa la actitud de él. Y esa actitud a lo mejor es la que se está pudriendo en su nivel futbolístico, porque me queda claro que lo tiene, dentro de la cancha y a lo mejor también con sus demás compañeros. No, a ver, me parece que Lichnowski tuvo un mal partido como lo tuvieron Henry, como lo tuvo Valdés, como lo tuvo Brian. Como todos. Después de eso, se le puede criticar cómo tira el penal. Porque ahí sí me parece que le faltó carácter, le faltó... Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú fallas un penal y tú lo sabes, te ponen a criticar 10 mil cosas. Cuando lo metes... ¿Así lo metas feo? Cuando fallas un penal, mal tirado. Punto. Ya sea la actitud, ya sea que le pegaste despacito, ya sea que la volaste. Pero así son los penales. Ahí criticarlo... No, yo no lo critico por el penal. Tenía que asegurar, tenía que asegurar, porque ya era para pasar. Ahora, yo no entiendo. Si en la tanda de penales, porque tiraron todos los defensas, tiró el Chicote, tiró Cáceres, tiró Lichnowski, tiró Reyes. Reyes es buen tirador. O sea, realmente, ¿dónde están esas personas técnicas? ¿Dónde están esos jugadores que le pegan bien al balón, que tienen carácter, que se supone que son líderes también en el vestidor? O sea, a mí me preocuparía más eso. Me preocupa también la falta de contundencia que tiene la América y la falta de generación en cuanto a llegadas de peligro. No hay volumen porque hay una desconexión. Ya después critican el penal al güey. Oye, ¿no han hablado de Fidalgo también? Fidalgo. Digo que Fidalgo no anduvo tampoco. No anduvo. ¿Otro tipo que me parece...? Sí, 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 no lo vi, ¿eh? Trae la cabeza, echa bolas en el tema de si se va a Rusia, si se queda, si lo sacan de la América. Bueno, pero metió el penal. No, está bien, pero es que... No, yo creo que se va a quedar, ¿eh? Yo estoy convencido. Pero a lo mejor se va a quedar, pero él se quiere ir. Por eso está así. Yo no... A mí me dijo que no se quería ir. A ti te dijo que no. Llámale. Es que no te hago su número. A ver, Fidalgo, de hecho, habló al respecto de eso, ¿eh? Habló al respecto de eso. Me dijo, me lo encontré. Me lo encontré y le dije, ¿te quedas, te vas? ¿Qué onda? Me dice, no sé, ojalá y me quede. ¿Y fue el que te encontraste con su perrito? Con su perrito. ¿Ah, sí? ¿Qué perrito tiene? Como uno chiquito, como salchicha. Ah, qué bonito. Iba ahí paseando. Aparte, Fidalgo se ve de ocho años. Digo, yo ya lo conocía. Se ve joven. Sí, se ve chavillo. ¿Yo de cuántos años me veo? Caminando en la calle. Tú te ves como de unos treinta y dos. O sea, ¿ya paso por Cugar en el antro? ¿O todavía no? No, no, tú eres la chamaca. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de Fidalgo y regresamos aquí. No alcanzo a ver bien para... Para medir, para dar... Ponen todo el rato fuera de club, crean una novela al final con esto, solo para vender, para ganar likes, para generar visitas para uno y otro desde hace meses y meses y meses. Y al final eso es una putada, porque al final eso, como yo no puedo salir a decir nada, porque no me puedo meter en esas cosas ni nada, al final eso lo que genera es crear una novela que a nadie le hace gracia. Ni le hace gracia a los afortunados, ni me hace gracia a mí, ni le hace gracia a nadie. Sigo firme aquí, no sé lo que pasará en estas semanas o no, lo que digo, habrá que hablar con el club y todas esas cosas, pero yo sigo firme aquí, saben lo que es el club para mí. Bueno, aquí escuchamos a Álvaro Fidalgo, que explotó en realidad ya en prensa, en todo, por los rumores sobre su futuro en América, ¿no? Le va mal, lo critican y dice que no le gustan los temas, cómo se manejan los fichajes en el fútbol mexicano. Digo, yo no le he oído decir ni una sola vez que quiere salir de América. No, o que tiene ofertas en otro lado. Él no ha dicho nada. Mira, tiene una cláusula y él en alguna ocasión mencionó que su sueño era regresar a Europa a jugar en España. Eso es lógico. ¿No? Pero no Rusia. A una liga competitiva. Lo de Rusia salió apenas hace... No creo que se vaya. ...un par de semanas. Si tú me preguntas ¿qué tiene más nivel? Si la liga de Rusia o la liga MX, me parece que la liga MX todavía un poco. Hay equipos que son grandes e históricos en Rusia y que incluso disputan algunas competencias europeas. Eso no les va bien. Estoy de acuerdo. El fútbol ruso bajó. Y además, ahora con todo el tema de Rusia y todo el tema político y controversial y todo, el fútbol de Rusia se pierde. Es de chocolate. Ya nadie lo ve. Nadie nada. No pueden jugar fuera de su país con otra liga. No pueden jugar nada. Es solamente con Rusia. sí desconcentran al futbolista, Ferri. Tú lo sabes. El estar pensando que si te quieren afuera, que si tienes que declarar que te quedas en el equipo, si hay presión porque a lo mejor hay ofertas, a lo mejor no, pero entonces el club ya como que te está orillando a que tomes una decisión. Todo eso, todo eso te distrae. Y todo eso se ve afectado en el juego. A ver, pero no debería de ser. Él dijo, también ya para los medios, dijo, me ponen fuera del club y crean una novela que no le hace gracia ni a mí ni a los aficionados. Sigo firme aquí, saben lo que el equipo es para mí. O sea, él no se pone fuera del equipo. Dice que solamente son rumores. Dijo, yo me quiero quedar. Ahora, los rumores, ya el mercado se termina en días, ¿no? Hasta septiembre. Hasta septiembre pensé que se terminaba ahora en agosto. A veces lo alargan más. No, pero a ver, está bien porque le dan algunos equipos tiempo de que se puedan seguir armando o que puedan capitalizarse. No está bien, ya tuvieron todo el verano. No, pero de repente en verano hay competencias. Los torneos ya están iniciados. Exacto, o sea, de repente, imagínate que en todo esto les cortes el mercado de fichajes veranillo. No, los acribillas. A ver, el tema de la América. Vamos a ponerlo como es. No, aquí dice que el 30 de agosto se termina el mercado. Es el último día de agosto. 30 de agosto ya, nada. 10 días. Es un buen todavía, ¿eh? Sí. 10 días es un buen todavía para el mercado. El plan más o menos estructurado. A ver, lo de la América. América me parece que después del primer título en el bicampeonato bajó el nivel respecto al primer torneo de Yardine, donde fue muy superior y le ganan a Tigres en la final. el equipo estaba cansado, el equipo no había tenido pretemporada. Eso todavía es entendible. Baja el nivel y consigue el bicampeonato contra Cruz Azul. Baja el nivel, pero luego lo sube y luego lo vuelve abajo. Por eso, pero en general fue irregular. No jugó tan bien como el primer torneo con Yardine. Ahora. Me están diciendo que el 14 de septiembre se acaba el registro, que sí, ya lo alargaron. Tienes toda la razón, Fede. Confía en ti, confía. No, pues es que me hacen dudar y tú te me quedas viendo como que tampoco sabes. Pues es que aquí dice, mira. Es de saber. ¿Quién fue la que te dijo? ¿Por qué no me apoyaste? ¿Por qué le tienes miedo a Virginia? No, no, le tengo miedo. Y le dice, ¿sabes qué? No es como dices. Pero tú dijiste, ah, no siento si es el último. No, 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 te dije. Según yo, apoyarme a mí. Dije, según yo es en septiembre. A ver, hagamos algo, todas las ligas del mundo, todas cierran el 30 de agosto, el último día de agosto, todas las ligas. Solamente la liga MX es la única que la alargaron hasta el 14 de septiembre. Y antes era igual que las otras ligas. Ahora lo alargaron hasta el 14 de septiembre. Y cada vez con tal de sacar más y regresar, a lo mejor lo van a llevar hasta diciembre. Ahora, yo no le veo nada de malo que se alargue más el mercado de fichaje. Sí, porque te da esa inestabilidad. Por ejemplo, lo que hablamos, la inestabilidad que tiene Fidalgo puede ser provocada por los rumores de su salida. Mientras no lleguen a la fecha límite, sigue todo en el aire, ¿no? O que no salgan a confitar. No sabes si te vas, si te quedan. Para los técnicos también hay que hacer un descontrol, porque cuando tú cierras el mercado de fichajes es listo, a trabajar con lo que se tiene y punto. Mientras siga abierto, sabes que puede llegar un bombazo, puede llegar ofertas. O se te puede ir alguien. Se te puede ir alguien, entonces creo que eso es importante. Lo de la América, de ser lo de Ander Yardine, este torneo, incluso en el arranque de la liga, he visto una América diferente, debilitado, con falta de carácter, con jugadores que son líderes, y que no están dando su tiempo. comprometidos. No, no comprometidos, pero como que no contagian ese liderazgo y echados para adelante. Es que sabes que realmente dime un líder en el América. Henry. Henry, pero anda como dormido. Está muy aislado, está muy perdido, está jugando aventuras. Fidalgo, pero tampoco anda bien. Valdez, que nunca ha sido un líder, pero su fútbol lo hace líder. No, pero tampoco ha estado bien Valdez. Físicamente no lo veo mal, lo veo como que está agarrando el ritmo, pero todavía le falta. Pero tú ya lo dijiste, exacto, todavía le falta. En América, en esta ocasión, a lo mejor es un equipo que está cansado, la exigencia del bicampeonato, pero se le exige ahora el tricampeonato, a lo mejor es un equipo que ya están cansados mentalmente, pero ahora sí tuvieron un poquito de vacaciones, tuvieron pretemporada, llegaron tarde a la Leeds Cup, yo siento que no debería de haber pretexto para el América, para esta eliminación, que es un fracaso total. Bueno, llegaron tarde porque tuvieron dos compromisos contra el Aston Villa y contra el Chelsea. Estaban agarrando ritmo. Estaban agarrando ritmo. A mí me parece que tendría que ser un solo discurso, y eso sí... ¿Un solo discurso de qué? Si lo vas a tomar como pretemporada, canta que es una pretemporada para ti y que los objetivos del club es que a mitad de la fase regular de la Liga MX vas a tener un equipo a tope. Es que no le afecta a Jardine. Para que el aficionado sepa y entienda. No lo pueden cantar tal cual porque hay compromiso. Porque no pueden hablar así, te multan y demás, ya ves cómo se puso la Leeds Cup ahora. Entonces, porque, a ver, ese es el mazazo para la América. Es que lo vamos a tomar como pretemporada. Ah, bueno. Entonces, puedes probar. Pero ese no fue. No, Jardine lo dijo. Y después... Ahora dijo que fue un fracaso. Y después dice, no, es que es un fracaso. Ponle el adjetivo que quieras. Es que sí es un fracaso. Bueno, entonces, para el aficionado, ¿cómo lo traes? ¿Es un fracaso? No, para mí es un fracaso. Es un fracaso. Es un fracaso para, te voy a decir, para todos los equipos de la Liga MX que estuvieron en la Leeds Cup, es un fracaso a excepción de Mazatlán. Es el único que no voy a dejar que digan que fracasó. No, y tú vamos a suponer que Querétaro, pues con el plantel tan limitado, pues... Bueno, pero ni... Salió rápido, entonces ni fue. Sí, exacto, da igual. Ahora, dentro de los fracasos hay distintas medidas. Hay fracasos que se quedan en fase de grupos, hay fracasos que se quedan en octavos de final, como lo es Tigres, que es una plantilla competitiva, que también tiene el plantel para estar en dos torneos, Pumas, Cruz Azul, Toluca, que es el equipo que mejor se reforzó. Monterrey. Monterrey, que se quedó en fase de grupos. O sea, a la América se le va a cargar la mano siempre, sí, por la exigencia que tiene este... Por ser en la América, punto. Nada más. Y todo el mundo dábamos por hecho que ganaba el sábado. Te digo una cosa, debería de haber ganado. Es un fracaso, sí. Y yo lo dije, ¿sabes qué lo dije el viernes? En el papel de América contra Colorado, América es muy superior a Colorado y es favorito, pero para como está jugando el América no voy a saber el resultado. Y de hecho, yo dije que ganaba Colorado. Sí, pero por amar. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando de esto. Voy a... Por joder. No, no por joder, porque, pues bueno, lo demostró la América, ¿no? Beto García Aspe con nosotros. Muy buenos días. Beto, ¿cómo estás? Estamos hablando de la Leeds Cup, de la eliminación de la América. ¿Qué me puedes decir? ¿fracaso o no? Hoy está Fernando Lara y Alonso Basurto con nosotros. Hola, Beto. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Muy buenos días a Basurto, a Fer, buenos días. Y bueno, obvio, obvio que es fracaso de la América porque es increíble de la manera que pierde, ¿no? Es un equipo que le pasó por encima a Colorado. La verdad, tuvo por lo menos cuatro clarísimas de gol que dejó ir. Tuvo toda la posición de la pelota, hizo los 90 minutos como ellos quisieron y bueno, no supieron definir, tuvieron que ir a penales, todavía iban adelante en los penales y viene la falla del chileno y bueno, después desgraciadamente se pierde nueve a ocho en penales, pero obvio que es un fracaso, pero la realidad es que América fue muy superior al equipo de la MLS y al final acabó perdiendo, pero si nos vamos a ir a fracasos, ya lo habíamos dicho, o sea, fracaso es para la América, para Cruz Azul, para Chivas, para Toluca, Monterrey, Tigres, todo ello sí. Los otros equipos, la verdad que ni fue ni fue, creo que ahí escuchaba a Fernando que decía de Querétaro, bueno, Querétaro es una tristeza, hoy día Querétaro es una tristeza, ayer vuelve a perder de una manera ya en la Liga MX adelantando un partido donde le pasan por encima, pero bueno, hay que destacar nada más lo del Mazatlán que también hay que decirlo Virginia Mazatlán pudo haber ganado el partido, se quedó con un hombre de más muy rápido y no supieron definir y después quedan fuera en los penales, creo que Mazatlán tendría que haber avanzado y teniendo un hombre de más casi 70 minutos fue increíble que también se quedara fuera. A ver, Beto, ¿cómo estás? Saludo con gusto. No seas mentiroso, te estabas quejando de Beto hace ratito. Siempre con gusto. Dile la verdad. No le creas. Oye, yo mencionaba, Beto, que más allá de lo que deja de hacer Lichnovsky en la tanda de penales, vi una América poco contundente y aparte displicente, ¿no? Es una América que le faltó carácter, que fue muy superior en los 90 y que para mí hay que achacarle más lo que se deja de hacer en el tiempo regular que la tanda de penales. Porque la tanda de penales también cuentan los cobradores del equipo rival y cobraron muy bien. Malagón al final que queda como el villano, hace la chamba, ataja un penal y les deja servido el plato para que definan los propios futbolistas de la América. No sé, Beto, si estás de acuerdo o no, pero yo criticaba las declaraciones de Yardine porque a pesar de que estoy de acuerdo que es un fracaso, antes de empezar el torneo había dicho que era una pretemporada y que iba a tratar de agarrar nivel, que lo más importante no siempre era ganar, sino encontrar una fórmula y shalala, 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 shalala. Hoy me parece que la América, más allá de la falta de fútbol que mostró, fue la falta de carácter, la falta de contundencia y en ese caso sí hay que criticar a varios, Fidalgo, Henry, Valdés, Vichnowski, Brian Rodríguez. Yo sé Beto que a ti te gusta Brian Rodríguez, pero falló una que yo, crudón, la meto. No, eso sí está cañón. Sí. No, tú no en la vida vas a ir tú, ni crudo, ni pedo, ni nada, o sea, no la metes nunca esa, pero a ver, no era tan fácil, venía y lo que pasa es que la quiere agarrar de bote pronto y no le pega, le pega con la espinilla y se le va una gran oportunidad. Sí, era clarísima y muy rápido en el partido. Si Brian hace ese gol, creo que el partido ha sido totalmente diferente y hasta pudimos haber visto una goliza de la América porque se hubiera tenido que abrir el equipo del MLS, pero a ver, yo no, ahí sí no coincido y sí no coincido contigo, Basurto, eso de displicente, esto, no, yo vi una América, te lo digo, hace rato que no veía la América tener esa posesión de pelota llegadas, lo que no tuvo es contundencia, está clarísimo que no tuvo la contundencia y sí a lo mejor le faltó ir mucho más todavía al frente para buscar no irse a los penales, yo creo que ellos también pensaron que en los penales podían ganar y bueno, se quedan fuera cuando fueron muy superiores a su rival, pero bueno, yo no creo, a ver, América va a regresar a la liga y va a empezar a funcionar, ya vi a un Brian que había tenido un partidazo en la anterior, a este y no lo vi mal acá, ya es un tipo que ya empieza a encarar nuevamente ya con su velocidad llegada, que sí le faltó contundencia totalmente, pero un Valdés también que ya empieza a mejorar, yo, o sea, es que como pierde la América, entonces ya todo es malo, yo la realidad es que no vi mal al equipo y me eché todo el partido, lo vi perfectamente, lo analicé, porque sí, y lo dije, lo anticipé con la gente que estaba ahí, que a ver, América está siendo demasiado, o sea, está siendo muy superior al rival, si se van a penales puede perder y desgraciadamente pasó, o sea, desgraciadamente pasó que cuando eres tan superior llegan los penales y un, a ver, un tiro mal hecho como lo hizo Dignos, increíble, porque tenían ya todo a su favor también para ganar en penales, se complica, ¿no? Entonces, mira, ya hemos hablado tanto de esta League Cup que no sé qué va a suceder, ya sabemos que no la van a quitar, pero es un torneo para mí que no deja nada, ¿no?